En este vídeo te voy a contar cómo fue mi primer mes de vida acá en Alemania después de haberme mudado de Argentina. Te cuento si es necesario saber hablar alemán, cómo es el tema del almeldon, buscar casa y otras cositas más. Arranquemos nomás. Hola, este es mi primer vídeo de YouTube. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo? Básicamente porque estoy en cuarentena. Pregunté a mi Instagram y todos querían que haga mi canal de YouTube y que cuente un poco de mi experiencia de cómo es siendo argentino viviendo en Alemania. Así que, a por ello. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Nacho. Mi nombre es Ignacio. Mi apodo es Nacho. Hay muchas de las que tuve que declarar. Acá en Alemania me lo dicen con cierta. Ignacio, soy argentino. Tengo 24 años. Cumplí 24 años, que sea unas pocas semanas. A nivel de trabajo soy diseñador gráfico y profesor de marketing digital. Vamos a empezar como fue mi primer mes en Alemania. O sea, es una locura. Imagínense que está viviendo en Argentina toda su vida, hasta los 23 años. Todo va súper bien, cómodo, relajado, con los problemas más cotidianos que cualquier ser humano tiene. Y de repente decidís irte a vivir a otro país. Y ese otro país no es Chile, Uruguay, que te quedan ahí nomás. Y que la cultura tenemos ciertas similitudes. Sino que, todo lo contrario, onda Alemania en el otro culo del mundo. Muchos me preguntaron, ¿por qué Alemania? Es el día de hoy que no sé por qué Alemania. ¿Sabía algo de Alemania? No, no sabía absolutamente nada. Nada. Llegué acá hace más o menos cuatro meses, no. Diez meses. ¿Cuatro? Llegué en mayo del 2019. Y les voy a contar un poco cómo fue mi experiencia el primer mes. En principio, cuando uno planea este viaje, primero, en mi caso por lo menos, investigué todo lo que pude. Y cuando digo todo, es todo. O sea, vi videos de YouTube, leí artículos. Me metía en páginas para ver documentales. Le escribía a muchísimas personas argentinos o latinoamericanos o hispanohablantes que viven en Alemania. Y les hacía preguntas re básicas. Bueno, cómo es el tema de la alquilar, cómo es el tema del transporte público, cómo hacer para este trabajo o este documento, lo que sea. Está grabando. Y hablando de documentos, me da pie para contarles la primera cosa que tuve que definir a la hora de vivir acá. Era dónde carajo iba a dormir. O sea, sí. O sea, una casa, no tengo casa. No tengo amigos para que me hospeden los primeros días. No tengo familia, no tengo trabajo, no tengo nada. Y lo que hice fue investigar los diferentes hoteles o hostels que había alrededor de Berlín. Claramente apuntaba para el lado de hostels porque mi presupuesto no era muy grande. Vi un par de hostels. Está buenísimo, genial. Lo dejo acá en la lista. Después, investigando un poco más, hablando de documentos, me di cuenta que hay algo que se necesita y es muy importante. Es el Anmendum. Anmendum. Que significa registro en alemán. Básicamente es como una especie de registro domiciliario. Un documento que te dice. Che, este chabón vive en esta dirección. Está. Con ese papel es una de las tantas cosas que te piden, por ejemplo, para conseguir un trabajo. Entonces era como, es muy necesario. Te quedes a notar en el gimnasio. Necesitas tener un Anmendum. Tenés que abrirte una compañía de teléfono móvil. Necesitas tener un Anmendum. El Anmendum para todo. Entonces era como, bueno, pará. Porque en vez de un hostel no voy a una casa directamente. Así ya consigo el Anmendum de esa casa y quedo ahí. Bueno, no es nada fácil. Lo que hice fue parar durante todo el primer mes en un hostel. Que si vos te quedas durante un mes, podés hacer el Anmendum de una vida. Te podés registrar domiciliariamente, si es que existe esa palabra. Lo podés hacer en esa dirección. Y eso fue lo que hice. Estuve un mes viviendo en un hostel donde una habitación de ocho personas. En un hostel que no tiene cocina. No tiene cocina. Y ese dato no lo sabía. Yo llegué y dije, ah bueno, gracias por la almohada, tipo la sábana, lo típico de un hostel. Me muestra el living, y la cocina. Dicen, no, no tenemos cocina. ¿Cómo que no tienen cocina? Es un hostel. No, no tenemos cocina. Es un hostel cinco estrellas. No, sin cocina. Malísimo. Bueno, ya está. Tipo, ya lo había reservado. Era ese hostel que me permitía hacer el Anmendum. Y solo hay otro más que te permite hacer el Anmendum, pero te tenés que dar tres meses en ese hostel. Entonces, la balanza era, me quedo en el hostel 2A, que es el nombre del hostel donde me quedé, por un mes y sin cocina, y salió un poquito más caro, o me voy al hostel Inn, que es el otro hostel que te ofrece el Anmendum, que me tengo que dar tres meses y tengo cocina. Mirá, la verdad es vivir tres meses en un hostel no debe ser tan fácil. Entonces, me quedé, no me quedé otra. Ya les voy a contar cómo es vivir en un hostel, porque tiene sus tricuetos. Esa palabra la aprendí ayer. Y es exigente vivir en un hostel. Está bueno, es divertido. A mí fue una experiencia que me gustó mucho. ¿Qué hice ese primer mes? Es como que no tenía nada para hacer, pero a la vez tenía muchísimo que hacer, porque estaba empezando mi vida de nuevo, desde cero. No tenía dónde vivir, porque tenía el hostel pagado por solo un mes. Después de eso, no tenía dónde parar. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía trabajo, no tenía ropa, tenía poquita. O sea, tenía que empezar realmente a decir cosas que hice, por ejemplo, una vez que ya hice el trámite de Anmendum, me fui a notar al gimnasio. Voy al gimnasio y pregunto cuánto valía la cuota. La cuota vale 40 euros por mes. Y dije, no, hermano. Gracias. Imagínense que yo en ese momento todavía pensaba en pesos argentinos. Tenía que convertir toda la moneda, porque mis ahorros o al final de a cabo, mi tarjeta de crédito la pagaba en pesos argentinos. Y la conversión, para el que no sabe, de euros a pesos argentinos, es con un 20. Le digo, no puedo pagar 40 euros por mes. ¿Tenés alguna otra oferta? Si pagás un año, te vale 19 euros. Le dije, ah, ¿qué copas? ¿Papará? ¿Un año? No sé qué voy a hacer. O sea, no sé si voy a estar un año acá. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No tengo casa, no tengo trabajo. No sé qué va a ser en mi vida. Mirá si va a decir un año. Y me dice, y también tenemos dos años y que te vale 10 euros. 9,90. ¡Fa! ¿Esto es más tentador todavía? Yo le pregunté a la chica, disculpa, ¿y qué pasa si lo cancelo? Y se queda como, no sé. Digo, ¿cómo lo sabes? Y dice, no, no sé. Ya, lo llamá acá a la casa central y averiguá. Ya, ¿no? ¿Hola? ¿Casa central? Sí. Soy la casa central. ¿Qué pasa si contrato el contrato de un año y... Ah, ¿por qué mirar a la cámara? ¿Y lo cancelo antes? No, si lo cancelás antes no pasa nada. Me tenés que mostrar el motivo de por qué la cancelás. Y el motivo sería que me vuelvo a mi país. Si presentás el pasaje de vuelta a Argentina es suficiente. Me mandás por medio el ticket y ya está. Dale, dale, hagamos eso. Al día siguiente me fui a ganar el gimnasio. El gimnasio era buenísimo porque podía ir todos los días, cuantas veces quiera. El tiempo que desee. Listo. Era fácil quemar el tiempo con el gimnasio. Lo peor de este gimnasio, que es el gimnasio Super Speed, que tiene varias sucursales por Berlín, están abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Es decir que no cierran tu número. ¿Puedes ir un sábado a las 3 de la mañana? Puedo decir. ¿Un jueves a las 5 de la mañana? Puedo decir. ¿Querés ir cuando hay cuarentena por coronavirus? No puedo decir porque justo ahora está cerrado. Me anoté y ahí, por supuesto, tuve que presentar el camino. Cosa que hice en el gimnasio. Después, otra cosa. Fui a muchos meetups. Hay una aplicación que se llama Meetup, M-E-E-T-U-P, donde vas a encontrar eventos de cualquier tipo. Simplemente tenés que escribir una palabra clave del tópico que a vos más te guste. Marketing o cerveza o dibujo o arte, poesía, lo que se te ocurra. Y te vas a dar como una lista de eventos donde vas a poder anotarte el evento. Algunos son gratuitos y algunos son pagos. Por supuesto, yo filtraba por gratuitos porque siempre tenía un peso. Iba por dos motivos. Para conocer gente y quemar un poco el tiempo y ver diferentes espacios y conocer un poco de la cultura, la movida y la vida de Berlín. Y el segundo motivo, porque había comida y bebidas. Era una forma ideal para ahorrar plata de la merienda. Tipo, ya está, merendé ahí, fue. Imagínense que no podía cocinar. Tenía que comprar sándwiches o comer un shawarma ahí en la esquina. Un sándwich, una ensalada así preparada, una panadería. No mucho más que eso. Entonces, era carísimo. Se me iba mucho el presupuesto. Mucho más de lo que tenía yo planeado. Entonces, gimnasio, mitas y bueno, algo que fue intenso, buscar una casa. Buscar una casa en Berlín en temporada alta que fue mayo de 2019 es bastante, bastante complicado. Onda, es complicado. Es como, no sé, qué sé yo. Sí, es complicado, no sé cómo explicártelo, es complicado. Hay mucha demanda, mucha gente que quiere alquilar el departamento y poca gente que lo está dando, que lo da para alquilar. Y más si sos inmigrante, no tenés todos los documentos. Me refiero a historiales como alemanes. Si no hablas alemán, si no tenés un montón de guitas, si no tenés referencias de otros propietarios. Es como, fuck. Empecé a buscar departamento. Fue intenso. Me acuerdo que fui a un departamento que medía lo mismo que esta cocina y me pedían 900 euros. Ubicado como diciendo, che, a ver, ¿dónde podría ser el departamento peor ubicado? Acá, bueno, ahí estaba el departamento. Lo peor es que tuve que hacer una videollamada con la dueña de la casa, que estaba en China, literalmente. No era scam, no era un estafador, quédense tranquiles. Nada, básicamente era porque yo estaba ahí y una persona, una amiga de ella, me mostró el departamento. Era así, y carísimo, y mal ubicado. O sea, no tenés serios medios de comunicación. Y eso es que va a regar, está bastante bien comunicado. Yo dije, bueno, vendremos acá. Y digo vendremos, porque yo esta experiencia la estoy viviendo con mi sobrino Lucas. Lucas tiene cuatro años menos que yo, y estamos viendo esto juntos, y ya les voy a contar un poco más de esta compañía. Viviremos acá los dos, en este cuchitrín. Después, buscando, si íbamos buscando, era todos los días fijarse en aplicaciones, en páginas web, en inmobiliarias, en agentes inmobiliarios. Grupos de Facebook todos los días, todos los santos días, todo el tiempo. Y por ejemplo, si vos veías una publicación en un grupo de Facebook, aparecía el posteo, a los 10 minutos tenía 40 comentarios, literal. Era cuestión de estar pendiente en Facebook, hasta que encontramos un chavo en... ...que ha quedado su departamento. Justo lo posteó, justo le escribí. Le dije, mira, quiero ver el departamento, que yo estoy muy interesado. Y todo como un texto armado, súper prolijo, donde ya estaba como súper perfeccionado y pulido ese texto de todas las veces que reboté previamente. Y podemos encontrarnos para vernos. Me dice que sí. Bien. Bien para mí. Bien, Nacho. Entonces, voy a ver el departamento. El departamento era muy lindo. Estaba hermoso. Súper bien ubicado a 10, 15 minutos del centro de la ciudad, que el centro de la ciudad es Alexanderplatz. Estaba muy bien equipado. Una heladera gigante, un televisor plasma gigante, nunca había algo tan grande. Un equipo de audio, home theater, una máquina de café profesional, lavarropas, secarropas. Hermoso todo. La única cagadita era la habitación, que la habitación era súper chiquita. Onda, la cama va de lado al lado de la pared. Con mi sobrino Lucas no nos queda otra que estar los dos todo el tiempo en el living. Entonces, era como raro porque parecía un departamento de un ambiente, al fin y al cabo. Pero bueno, estaba bien. El tenita era el precio. Pagamos de alquiler por mes 1.200 euros. Para que sea una idea, un alquiler normal vale 700, 800, 900, vamos como 500 euros más. Pero nosotros, entre la desesperación que se nos acababa la reserva en el hostel, no tener casa donde vivir y no encontrar, porque no había oferta de departamentos, no es que otra que agarrar. Y también nos tenía inexperiencia de los precios y por eso el chabón nos mató, nos vacunó con la renta, con el alquiler. Ahí, una casa muy linda, vivimos 4 meses, hasta fines de septiembre. Así que, al tercer mes de ahí, ya empezamos de nuevo en la búsqueda de una segunda casa. De nuevo todo, el quilombo. La mente en llamas. Empezamos de nuevo, grupos de Facebook, aplicaciones, agentes inmobiliarios, página web. De todo, conocidos, los conocidos, los... Me cruzaba alguien en la calle y decía, che, estoy buscando casa, ¿cómo estás? Básicamente, porque mucho es por contactos, mucho. Nadie le va a dar la casa a un desconocido, prefieren dárselo a alguien que tenga como un mínimo de confianza o alguna referencia. Entonces, empezamos a buscar casa, encontramos una casa hermosa, muy bien ubicada, ubicada a 10 o 15 minutos de mi trabajo, lo cual era un golazo, un departamento grande, dos habitaciones, una habitación, un nivel muy grande, cocina, un escritorio, un baño hermoso, gigante. Departamento hermoso, la dueña es italiana. Yo fui ahí a la entrevista y obvio, tipo, le querés caer bien. Nos quedamos hablando como dos horas de Italia, de Argentina, del gobierno, de política y todo eso, con tal de ser lo más encantador posible para caerle bien a la italiana. Y que me digan, sí, el departamento es tuyo. La cosa es que a los tres días nos dicen que no. Nos dicen que el departamento no, que no lo va a alquilar, que no sé qué, que se lo alquila a un amigo. Fuck. Seguía la búsqueda. Estábamos a 27 de septiembre, en octubre ya no teníamos casa. Nos faltaban tres días para octubre, tres días de alquiler y no encontrábamos nada. Hasta que vimos un posteo en Facebook de una mina que quería calquilar su departamento por un mes. Un monoambiente bastante mono, bastante chiquito. De hecho, con Lucas le llamábamos microambiente. Un monoambiente con cocinita y qué sé yo. Por un solo mes, el mes de octubre. Dijimos, bueno, ya está. No nos queda otra. Vamos ahí. Fuimos y nada. Entramos, hay un olor a soja transgénica importada de Tailandia en un barco carguero que no se podía respirar. Todas las luces apagadas, había solo un veladorcito prendido. Y la mina alta, flaca, nos dice, venga, pasen. ¿Qué carajo? No, no, no. Me dice, bueno, siéntense. Nos sentamos ahí en un silloncito y nos empieza a hacer preguntas. Tipo, saca un papel y empieza. ¿De qué trabajan? ¿Dónde nacieron? ¿Edad? ¿A qué se dedican? ¿Qué quieren hacer de su vida? En un momento nos pregunta. ¿Tienen tendencia a suicidas? ¿Suicidas? Cada tanto. No, no, no. Ja, 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 ja. Nada, la mina nos pregunta eso. Y dijimos, mirá, estamos buscando por este mes y como todavía no tenemos algo más definitivo a largo plazo, estamos buscando por solo un mes. Y dice, ah, bueno, está bien porque yo me voy de bien a jugar. La chica nos dice, bueno, les aviso mañana por sí o por no. Y digo, por favor, rezanos cuanto antes porque no tenemos donde vivir. Al día siguiente nos avisas que sí, tenemos techo donde nos quedamos un mes, todo el mes de octubre. Pero esta búsqueda, esta cacería de casa seguía, porque ahí estábamos ahí por solo un mes. Es decir, que nunca paramos de buscar, seguíamos en busca, páginas, grupos, agentes, todo, hasta que un día encontré una publicación en un grupo de Facebook de alguien que alquilaba su casa por tres meses. Con posibilidades de extenderse. Yo dije, mirá, ya fue, tipo, tres meses, es un montón. Después de haber vivido un mes en esta casa, tres meses es como, pá, nos podemos relajar. Bueno, estuvimos hablando por Facebook, qué sé yo, con el chabón, hablábamos, hablábamos. Y hasta que un día vengo acá a ver el departamento y también de nuevo la entrevista, esto, donde te juzgan y te miran y te evalúan. Y yo tratando de hacerlo más cariñoso y simpático y decir, qué linda la vida. Bueno, finalmente, el 27 de octubre, ¿por qué se aprobaba la fecha? Dicen, genial, hagamos esto, se pueden quedar estos tres meses, con posibilidades de extender. Que esa posibilidad de extender se vio, que es donde estoy aquí ahora, en esta cocina, vivo en una cocina, no, en la cocina del departamento, muy lindo. Para que se den una idea, este departamento que tiene un living bastante grande, una habitación bastante grande, una sala tipo oficinita, escritorio, un baño y esta cocina. El mes lo estoy pagando, lo estamos pagando, 850 euros. Recuerden que el departamento anterior lo pagamos 1.200, ¿no? Así que la búsqueda de casas en Berlín es intensa. Mis consejos son, tener todos los documentos posibles, buscar en grupos de Facebook, para mí es lo que resultó más mejor. De hecho, las tres casas donde vivimos, las conseguimos por grupo de Facebook. Y estar muy atento de comentar o mandarle su mensaje apenas publica. Porque si pasa media hora, ya tiene un montón de comentarios en la publicación y ahí ya estás como, bueno, compitiendo con un montón de gente que quiere postularse. Otro tema. ¿Es necesario hablar alemán viviendo en Alemania? Es el día de hoy que no hablo alemán. Para nada. Sí, unas palabras, unas pocas palabras sueltas. Tipo, viel danke, que significa muchas gracias. Juegen, que significa perdón o permiso. Null, que significa cero. Bitte, que significa de nada o por favor. Wasser, que significa agua. Bus, que significa que. Straße, que significa calle. Drei, tres. Schule, escuela. Kartoffeln, papa. Karton, que significa tarjeta para la tarjeta de crédito, por ejemplo. O Karten. Karton o Karten, estoy seguro. Pero lo digo rapidito, ¿entendés? Como Karten. Bueno, eso es todo. ¿Ves? Tipo, no sé muchas palabras en alemán. Mucha gente, tengo un montón de conocidos, conocidas que están estudiando alemán. Es lo que ellos me comentan. Que es difícil, que cuesta. Encima, las clases son 100% en alemán. No es que te explican en inglés y podés aprender algo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en Berlín, al menos, estoy hablando de Berlín, que es donde yo vivo, hablar inglés es más que suficiente. Todo el mundo, les diría que el 90% de la gente de acá habla inglés. Hay trabajos que son 100% en inglés. Depende mucho del rubro, por supuesto. Si es un rubro referido a tecnología, a cosas de modernidad, como marketing, por ejemplo, con inglés estás bárbaro. Pero si estás en algo más relacionado a relaciones públicas, como recursos humanos, o por ejemplo, si querés ser mesero, también. Ahí sí se necesita alemán. Obviamente que para ser recursos humanos, necesitas tener un alemán un poco más fluido. Y para ser mesero o mesera, podés tener un alemán un poco más tranquilo, más fácil. Mi consejo es, depende de cuánto tiempo te quieras quedar acá en Alemania, si es por un corto plazo, si te querés quedar en Berlín, con inglés es más que suficiente. Si te querés quedar por más tiempo, yo estudiaría alemán. Esto es así, cuando hablas alemán te recién con mucha mejor predisposición. Entonces, como verán, Berlín es una ciudad muy cosmopolita, se habla muchísimo inglés. De hecho, es tan cosmopolita que cuesta encontrar alemanes o alemanas nativas de acá. O sea, costa, cuesta. Vas a encontrar más personas de Turquía, por ejemplo. Es más, hay un barrio, Neukölln, que es donde quedaba el coste donde yo viví, que se lo conoce como el barrio turco. Y posta, te sentís en Estambul, porque todo lo que ves, lo que se vende, la gente que ronda por ahí, los olores, la vestimenta, los locales, son muy parecidos a los locales de Turquía. De hecho, si querés ver una vista general de este barrio, te aconsejo que mires este video que hice un paseíto por Neukölln, por este barrio turco. Y así lo conoces un poco más y te cuento algunos detalles. Y sí, ese ha sido, hemos concebido, mi primer video de YouTube. ¡Ey! ¡Guacho! ¡Qué flash, eh! Esto de la cuarentena nos puso todo con el culo en la mano. ¡Qué linda expresión! Me imagino como un video reacción de mi primer video, como en un par de meses, ¿no? Como, ¡qué desastre! No sé, bueno, es muy casero, hago lo que puedo. Hay que plantearse objetivos acordes a las capacidades de cada uno. O sea, Nacho del futuro, hola. ¿Cómo estás? Tené mi piedad. O sea, estoy haciendo lo que puedo. Por favor, suscríbete al canal, porque así se lo hace un pingüino en Alaska. ¿Dónde queda Alaska? Pero suscríbanse. Es la primera vez que digo esto. Estoy muy contento. Suscríbanse, denle la campanita y hagan todas las cosas que la youtuber pide. Ah, y esto es importante, dos cosas. Una, en mi cuenta de Instagram comparto mucho de mi día a día, de cómo es vivir acá en Berlín. La cuenta es hola.nacho. Espero ir. Y la segunda, escribí algún comentario con la pregunta que necesites, porque como a mí me ayudaron un montón de personas a cómo era esto de instalarme en Berlín, voy a estar súper agradecido y encantado en poder ayudarte a vos para devolver esto de favor, que la verdad me ayudaron un montón. Bueno, me gustaría hacer parte de este círculo. Este círculo de la abundancia. Mandala del poder arrequeno. Muchas gracias por estar de otro lado. Nos vemos la próxima. Adiós.